hola como están todos aquí santi y damil estamos en un nuevo vídeo con nacho acá grabando y se escucha un sonido raro es porque yo estoy jugando con teclado de ratón entonces y nato va a estar jugando con mando porque no sabe jugar teclado de ratón así que vamos a comenzar y vamos a empezar a hacer una isla así que vamos a la isla que se está cargando santi y no se me carga y esto sería bueno no que estaría bueno estar en una isla con una casa mientras son los que me entienden con el sonido con el rato santi yo voy a escuchar ahí estás hola santi hola cómo está bien pero esto pero esto que bueno mira ¿Cuánto? ¿Cuánto se salió? Fue gratis Ah, esto, mirá, podemos traspagar Ah Ya estoy Estamos en una isla Para sobre ¿Y dónde está la isla? Está Acá ¿No nos vamos a pelear? Y sí, Nacho Si está Fortnite Así que vamos Así que vamos a creer Ok Vos elegiste A ver, vamos a elegir un arma Vení, Nacho, esto es muy bueno Vení, Nacho ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Qué preferís? ¿El azul? El azul El azul El rojo No, eso te saca el inventario ¿El verde, azul, morado o amarillo? Quiero el verde Ok Común Armas comunes Ah, no, elegiste Ah, snipers Nos toqué snipers Va a estar complicado la cosa Nacho Cambio mejor a azul Si querés Azul Espera, espera, espera Petín, marín, pedío, pingüe Cu, camarata Títer, fue Yo no fui Soy, tt Pin, la, pin, la, c Tocó el amarillo En esta ¿A mí? ¿En esta? Sí, no, el El, el Ese Ok Vení No, 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 no Ok Espera, espera, espera Todavía no Espera también Yo Vamos a enseñar a cómo construir No, es un pvp ¿Sabes cómo funciona el pvp? ¿No? Espérate, todavía no Todavía no Bueno Bueno Bueno, tres, dos, uno Ay, espérate Cómo se construye el escalero Hostia 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 Ay, amigo Oh, casi te pego No, no, que Amigo, soy malísimo Un brimo Debe estresar esto Como juego Ver cómo es Como juego Dios mío A ver Nacho Yo también soy malísimo Nacho No sé construir Ay, Dios mío Qué difícil Qué difícil Que es esto Construir esto No, qué hizo Ah Me está costando mucho Nacho No, dónde estás Nacho Muy bien Está Ahí está Si querés Después Jugamos Una partida De zombies Sí Te encantan Los zombies Pero cuando terminemos Esta Sí, cuando terminemos Esta Porque está Muy larga Esta A ver Va Ven acá Cobarde Cobarde Me dices Que no te encuentro Hola Acá Tú ya ¿Volví a la central? ¿Volví a la central? Sí, porque si no Por cierto Si no se ve Tengo un nuevo perro Uy, mira el pin Que tengo Amigo Erroroso el pin Anda Volví a la central Nacho ¿A la central? Ajá Volví a la central Ahora con zombies Dale Pero juntos Sí, pero En una isla No encuentro El mapa ¿Cómo que? ¿Qué? Son mis Revers Son mis Revers Chicas Si Le han Gustavo Este 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 Son mis Ficción ¿Qué? Son mis Ficción No Sobre Zombies Un zombie ¿Eh? ¿Zobies? ¿Te pones Cuadrado? Pero ¿Vamos Jugar juntos Nosotros En el equipo? Sí Ay Pero Espero que Estás Justo Juntos No Como tontería ¿Eh? Uh-huh ¡Uh-huh! 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 ¿Por qué no se rompe Esta mierda? Ay-ay-ay Poné listo Ya está Ya le puse El cuadrado Y, oh-y-ste Eh, oh-y-ste Mira, mira Mira, este La tengo Como algo así Ya Estamos ¡Oh! Ya puse ¿Qué pasó? A ti Estamos Está cargando Lo sentí Espero que esté Junto conmigo ¿Eh? No como andando Como loco Sí, yo también Espero que esté junto Sí, porque No, me da miedo Como cagar Si me cago ¡A la put! Una mano Tengo Hay mucho muchachos Hay 50 monos ¡Ah! ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Hay infectados Hay infectados Y hay Y hay Desinfectados Uno va a ser infectado Y tiene que contagiar A los no infectados ¿A quién le tocará? Yo soy azul ¿Vos? ¿Cuál sos? Eh, soy Ay, me mataron ¿Cómo azul? No sé ¿Sos azul? Yo soy Yo también soy Soy verde, Nacho Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo nada Ah, es que creo que Nos unimos en una partida No sé Espero que Ok, va a empezar de vuelta ¿Qué? Ah Pero yo te Espero que estés conmigo Sí, espero que yo también Esté contigo Pero ¿Cómo escapamos de los Son Escondiéndonos? ¿Ah? Tenemos que Escondiéndonos Escondiéndonos Así que va a empezar Una ronda Una ronda nueva ¿Una ronda nueva? ¿Quién será El infectado? ¡Esos! Todos esos Son los infectados Corre, corre Vamos a escondernos De los infectados Nachin Ay, no Ay, no Tengo que sobrevivir 6 minutos ¿6 minutos? Eh, no es No Estará bien Sati ¿Dónde estás? Estoy acá escondiéndome Un pescado Un pescado Toma un pescado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy acá En una plaza Hola, Nacho ¿En una plaza? ¿Ahí? ¿Aquí? ¡Ah! ¡Infectado! ¡Ay, infectado! ¡Ay, infectado! ¡Sati! ¿Dónde estás? ¡Allá! Trángulo ¿Por qué no puedo agarrar? ¿Por qué no puedo agarrar? ¡No puedo agarrar! ¡Ya! ¡Allá! Nacho, no sé nada Está muy mal Volve a la central Nacho Volve a la central Nacho Está muy malo Está muy malo Sí, sí, está muy malo Está un poco malísimo Vamos Volve a la central Ya estoy Pero hagamos nuestra isla Y hagamos zombies, dale A ver, creo que tengo un mapa bueno Creo que hay uno que yo vi Que era de zombies Era party horror Algo así creo Creo que era Espero que estamos juntos O si no me cago a Me cago en todo Si me asusto Me cago Listo, ahora ¡La puta madre! Nacho ¿Qué? Perdón Ok, vení ¿Este? ¿Te parece este? Horror Horror Party Games En inglés 10 en 10 ¿Es de zombies? Sí ¿Eh? Creo que sí Hay que intentarlo Es de terror De lo que yo que sé De lo que yo sé ¿Qué me pasa? Que no puedo entrar Así Y así Se está conectando Es como algo así Que un símbolo Que me marca Que no tengo señal O así Ah, ya se Desapareció ¿Qué te pasa? ¿Qué te...? ¡Ah! ¡Te vi morir Ayate! ¡Te contagiaste! No, no, yo no me contagié Ay, me asustaste Estoy... What the... Fuck ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es esto? Malísimo Volve a la zona ¿Quién existe? Me trae mi salud Volve a la... Me trae mi salud ¿Qué? No, no, diga me va Ay Ay, espérate Se está iniciando No puedo... ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se está cargando Se está cogiendo el gorro Mi perrita Ok ¿Te mostraste? ¿Qué? ¿Qué? No, no se lo tenés como ¿El sábado hay como... ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿El sábado lo que se deja? Estoy hablando contigo Es re jodido ¿Qué te digo? Zombie survival Ok Vení ¿Qué está? ¿Qué está? Espero que valga la pena Porque si no... Sí, dale, dale, dale ¡Dale, dale, dale! 7, 1, 21 7, 1, 21 ¡Lop! 5, 8 ¡Mirá, Santi! 5, 8 3, 9 3, 9 5, 4, 69 5, 4, 69 Son mis survival Pero, sí ¿Ehm... 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 ¿Este lo hemos? ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Ostria, ostria! qué pasó? que está todo marrón y negro? yo lo veo todo negro ostras! si lo veo! que... NETI! ostia! NETI! ostras! ahora esta! escucho... escucho zombies! oh! zombies! 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 esta! 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 ¡conacha! eh! eh! ayúdame! la puta me cae en todo! no! ta ta! mátalos! ta 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 ta! ay no! me tengo que recargar! ahí viene! ahí! ta 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 ta! toma! oh! ta 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 ta! ta ta ta! ay dios mio! me cago en todo en esto! ah! no! 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 explota! ahí vienen! me queda una vida! una vida? no te pasa nada! si me queda! ostia! lo maté! ven! lo maté? ostia! ostia! no se pero! ay! lo maté de una! tengo leche! venga! código ropa de terror en fornite! se nos matan! chao! hola! you guy! atility! how ecu my meta! de ya! juro! jure! you one move! v我觉得! eh! ee! viu! mom! cancass! e me�� me was hoping! porque no aparece ningún zombi si solamente hay que tener estas cosas porque las mata de una mal amigo esto mata de una ay la puta ahora aparecen cofres busquen los cofres vamos busquen los cofres te dan cosas los cofres cobrenme si me matan ching 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 me matan que onda por que a mi? por que a mi? que pesa? oh me viene me mataron me maté no 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 apache de tu parte argentino ah fuck volvió a central victoria victoria después después volvemos después después volvemos volvemos si veni no llores volvemos a la cintura volvemos a la cintura volvís a ti a mi no me volvió a mi no me volvió a mi no me volvió veni mira quédate ahi para nosotros mira 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 cual era ese que hiciste antes? era un halloween story historia de halloween a mi no me volvió a mi no me volvió veni vamos a poner el código mira 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 ahi zombie survival ah este no este mal hizo si si ponemos la que dijiste antes veintinueve veintinueve sí yo vivo el interior de aquí veni venin ya he hoy esperate ya que no te sale hacer esto y si no tengo un teclado si tu muchachones son teclados ya no tengo teclados ¡Ostia! iniciar puse a iniciar me voy a cagar en todo me voy a cagar a ver que se nos cuenta este mapa me voy a dar mala espina aquí también te están dando mala espina si aquí, ¿a dónde estás? aquí, linternas yo tengo linterna no llores, mira no llores, mi gato la puta no llores probablemente visita a mis amigas ¡Cállate! es re malo, es triste no sé ¿qué te pasa? estoy llorando porque la di que necesito estoy llorando porque le dije ¿qué pasa? me está dando mala espina si, a mí también me está dándome la espina a mí me está dando mala espina hay, hay que hay todo pensé que era un fantasma de historia me cago en todo me cago en todo ya calma Nacho, no pasa nada son de mentira son de mentira creo que hoy era antes era un Halloween y ahora está ¿y dónde están los chicos? no sé pero ¿del once? no sé pero yo sigo el camino yo creo que si han nunca viene por acá me voy a cagar en todo cuando vea un zombie no tenemos armas ¿dónde habrá armas? no sé pero este mapa es malísimo volví a la central yo sí un mapa no, yo sí un mapa verdadero que sí es de terror si, sí dale, dale, dale dale ¿qué te pasa? la puta madre zombie me encanta en el culo pero hoy este vamos vamos a pegarle duro nerdy a pegarle duro nerdy su mapa de terror en el puto no en el culo a pegarle duro en el culo a pegarle duro en el culo ¿qué es esta canción? ¿eh? ¿cuál? ¿cuál es esta canción? ¿qué canción estoy escuchando? ¿qué es que se? ¿qué canción estoy escuchando? yo ostras 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 arma dame dame linterna está todo en chino no entiendo nada no entiendo nada ¿eh? ¿te puedo disparar? esto en chino es como la antes pasamos que era antes como que venimos aquí ¿para qué las armas? es para iluminar ostras ¡ah! la otra ¡ah! ¡corre! 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 ¡ah! ¡no percibe algo! ¡me percibe! ¡ah! ¡eras vos! ¡cualito! ¡ah! ¡ah! ¡santi! ¡santi! ¿cómo estás? ¡ah! ¡no te alejes de mí! ¡santi! ven por aquí ¡corre! ¡nos persigue! ¡santi! ¡ah! ¡sacre! no sé mira ¡sangre! hay un asesinado aquí ¿pero quién? ¿quién fue el culpable? ¡mira! un bruto esto es de sangre ¡allá! hay un caminito ¡sigamos la sangre! puede darnos una señal no lo me doy no veo nada pero ¡aquí! ¡está aquí! ¡me caí todo! ¡me caí todo! ¡en serio! ¡me caí todo! ¡me caí todo! ¡yo también! ¡aquí termina la sangre! ¡no! ¡hale amigo! ¡aquí termina la sangre! ¡sí! ¡pero quién fue el culpable! ¡la pelita! ¡pero hay que averiguarlo! ¡un hombre lobo! ¡o algo! ¡terrible! ¡ah! 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 ¡espérame! ¡ah! 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 me está dejando mal la espina ahora! ¿a ti también? ¡aquí hay más hambre! ¡aquí hay más hambre! ya me está dejando mal la espina Ok, vamos a ir allá No sé, pero No veo nada No veo nada, yo tampoco Pero no está tan De vapor en este Es verdad, pero Hay mucha investigación Es mucha investigación Hay que seguir la sangre Aquí, adentro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sandere! ¡Sandere! ¡Corre! ¡No podemos salir! ¡No podemos salir! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Corre! ¿Qué pasó? ¡Yo también, amigo! Pero vamos a poner Una canción Para que nos anima La cosa Pero me caí tú en eso Casi moríamos Sí, pero vamos a poner Sí, pero vamos a poner una canción La puta madre La puta madre Esta canción que muy Cámaras Acción ¿Cómo no es? Que no te puedo disparar Ok, vamos a poner la canción No, esta no es Listo Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Ahí está Que seguimos Hay mucha sangre ¿De cuándo hay una luz? ¿De cuándo hay una luz? ¿De cuándo hay una luz? No, antes cuando estuvimos De la bienvenida Espero que no sea este El lugar que nos tocó Salguémonos Porque No quiero saber más Pasillo 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 Si hagamos antes posible O si no me voy a caer en todo Yo no quiero conocer mis pesadillas Yo no quiero conocer mis pesadillas En... Yo no quiero... Yo no quiero tener pesadillas En esta noche ¿Tú tampoco quieres tener pesadillas? No Yo tampoco Me caí de todo Me caí de todo Nacho ¿Dónde estás? Acá estoy Pero no vaya tan rápido Pero no vaya tan rápido Mucha luz es china, amigo Mira Mira ¿Pero qué es este lugar? Venía, amigo Una flor es china ¡Ah! ¡La puta! Me caí de todo 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 Ojos ¿Qué onda? Ay, amigo ¿Por qué este mapa es muy terrorífico? ¡Ah! Quizás... Quizás lo quemó algo en este lugar Ajá Hay que seguir Pero me caí de todo En los ojos ¿Opa? No me caí de todo ¿Qué? No... ¿Cómo? No podemos... No podemos salir Solamente hay que terminar... Hay que hacer algo para abrir esta puerta Sí, pero... No sabemos qué hacer Hay muchas puertas Pero hay que encontrar como una llave O algo así Ay... Lo de chino... No, no quiero A ver, amigo Debe haber una salida Es verdad Debe haber una salida Si no nos vamos a quedar atrapados aquí asustándonos ¿Osto? Yo no quiero estar acá en... Oh Hay mucha... Mira... Hay mucha sangre Es como un baño de sangre Hay que desbloquear algo Esto me está ayudando muchas... ¿Qué? Hay que desbloquear algún lugar Vamos a ir por acá Hay que desbloquear, es decir... Ojos Ojo Un ojo Un ojo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La puta! ¡La puta! ¡Corre! 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 La puta madre me asustó! ¡Voy a terminar! ¡Ay! Amigo, no sabés lo que me... Lo que me asusté, amigo Oh, Dios Quizá ya lo desbloqueamos al lugar No, todavía no Hay que descontar No, las luces chinas no quiero No, no, yo tampoco Pero hay que encontrar una salida No, no, bloqueamos Hay que ir por el otro lado Todavía hay que investigar Hay que investigar mucho también Hay que investigar... No, acá también ¡Ahhh! No, no, vayamos otra vez, ya... Vamos a ver... ¿Está cerrado? Todavía encuentro la luz esa ¡Vayamos! No, amigo Me cago en todo Ay, me cago en todo ¿Ves? Allá Está en la cara de... Está cerrado Ah, está bloqueado Está bloqueado Me cago en esa cara Me cago en todo ¿Tú también? Ajá Es muy aterrador esto Hay que encontrar más... ¡Échate! Tenemos que volver aquí Pero en China... Pero encontramos muchos... ¿Están los ojos? Pero debe haber más... Debe haber algo extraño Vamos a investigar... Es verdad Porque estas flores... Estas flores... Hay una mancha de sangre Y hay una flor... Y hay flores Creo que es algo de chino Como una película de chino aterrador Algo cayó con los chinos Y es por eso que hay un baño de sangre allá Porque murieron muchos chinos Por creerse que... Era Halloween Era una casa con un vecino Y querían... Querían dulces Y entonces se acabaron muriendo aquí adentro Encerrados ¿Eh? Vamos a volver... A ver si encontramos un lugar Porque no... No encontramos nada Hay que... Pero hay más... Para investigar... Hay que llegar al punto que hay una salida A ver... El de los chinos... Ya sabemos... El de la muerte súbita... También lo sabemos... Pero andemos... No... Me está... Dando... Una mala espina... Sati... ¿Qué? Si... Si... Estás dándome una mala espina Con esas palabras de chino ¡Mala amigo! ¡Oh! ¡Puedo disparar! ¡Puedo disparar! ¡Puedo disparar! ¡Puedo disparar! ¡Qué bien! Pero... Puede haber un enemigo cerca... ¡Esperate, Sati! ¡Por favor! Vamos usando la una, la dos, la tres ¡Dale! Aprenda... Per Mick... ¡ LAN película! ¡Ah... Pero es que... No en la espina porque... Es nada... No en la espina... Pero... Algo... ¡skin es algo! ¡Ay, la puta! Espera, espera, para... ¡Me caí todo! ¡Me caí todo también! No, me caguí en serio... qué es este lugar esperate qué es esto? es un lugar secreto entrado es un lugar secreto mira mamá ya me está dejando un mal espina tranquilo, podemos esperar ahora sangre qué pasa en este lugar que está maldito espérate 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 no, eso es tan rápido eso es chinos ojo si me encuentro con algo que me hago en todo yo me voy cagando oh, tienes que tener aquí no me voy a leer, ¿verdad? ¿por qué? mira, ¿por qué? porque no estaremos esperando voy a ver, me va a salir algo de ahí me voy a cagarlo si, yo también pero vayamos a investigar ¿qué nos sale? ¿por qué? hay que ver a dónde está la puta madre me está ahí allá ¿qué te pasa? ¿crees que nos moramos nosotros dos? esta casa aterradora ¿qué te pasa? todavía no gastes si vemos algo aterrador es poner en tu arma para que ilumines no veo nada no veo nada acá hay algo acá hay algo ¿cómo que hay algo? hay que entrar ¿cómo entramos? no sé, pero vamos a volver vamos a ver una sorpresa yo me guío por el mapa espérate pero vayamos a donde estuvimos antes ahí, ahí, allá ¿qué? espérate vayamos allá donde estuvimos antes ¿dónde allá? ahí ¿a dónde estuvimos antes? no sé, pero ¿dónde está? ¿dónde? eh, por aquí en este camino hay que ver si hay algo inesperado que hay si nos aparece en un ojo hay que investigar hay como que desbloquear esta puerta porque en el mapa hay algo sí ojo aquí hay un lugar aquí hay un lugar ah, lo estamos haciendo por el mismo lugar que este lado que soy eh, hay que ver vení no te vives por el mapa guiérate o solo ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué hay como una? ¿cómo? algo ah, no, no hay nada no no hay nada era creo que algo tiene ahí, ahí, ahí es como un tobogán pero no puedo pasar Sati Sati no me deje solo pero es que es como una puerta trabada por acá, por acá, por acá vean te Sati ahí viene un piano reencerrado no, no 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 puede ser eh, por aquí salimos por aquí por en el tubo pero tiene que haber algo algo vea ver tiene que tenemos que ver qué estamos qué está ocultando en esta guarida hay que ver investiga por el lado un cuadrado dale ¿sati? por ahí por ahí Sati por ahí por aquí podemos hay que cruzar allá mal amigo pero córrete allá ¿qué te pasa? que nos quedamos encerrados Nacho pero no me dispares ahora hay que ver una salida no no la puerta no hay que volver a donde estuvimos pero debe haber algo amigo no ahí creo que hay algo ahí no 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 ¿qué? nos acabamos de caer nos acabamos de caer ¿qué? nos acabamos de caer acá por acá por acá por acá por acá por acá por acá fuimos antes bien así bajamos espérate espérate antes había como algo así como algo que se podía salida salud no ¿está cerrado? hola ay estuvimos pero hay que huiriguar en esta huiriga secreta Santi ¿qué huiriga? en esta huiriga secreta que nos aparecimos de repente debe haber algo ¿por qué no podíamos irnos así de grande fácil a ver espérate Santi hay que ver hay que ver algo ¿qué pasa Nacho? ay no te alejes tanto porque si no te voy a disparar ¿eh? debe haber algo que tenemos que confrontar ay ya se puso una música mal amigo ya me está llegando mala espina vamos a salir de acá uy amigo yo grito por si las dudas porque choco ¿qué? ¿qué vamos a hacer? choco ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué? las luces chinas ¿qué? las luces chinas ya fuimos ya fuimos por allá Sí Sí ¿Este dónde? Estaban los ojos Sí, sangre No, no son reales ¿Son decoraciones? Vale, amigo, no descubrimos A dónde es la salida Y ahora quieres retirarte Como corriendo Hay que ver esa guarida secreta Que nos averiguamos Aquí De manera, seguimos derecho Derecho Hostia ¿Qué pasa? Ah, donde nos encontramos Es acá Estamos entre las paredes Vámonos Pero, ¿por aquí estuvimos antes? A ver No volvamos a la salida Y tú quieres salirte de la guarida Vamos en Onde estuvimos antes En el pasillo que había Más o menos A ti Siento a ti ¿Eh? Pero tú primero anda Porque no me animo a ir el primero Y cavarme en tu Hay algo Hay algo Hay algo Hay algo Hay algo Bueno, vaya mal Mira, voy a sacar Para que veas Como que hay algo Ah, es una luz Sí, como una luz Hay que ver Hay que ver Mira, amigo Alto miedo Alto miedo Alto miedo Te lo juro La guarida secreta Vayamos Vayamos a la guarida secreta ¿Pero qué hay de acá, Nacho? ¿Eh? ¿Dónde estuvimos antes? De la entrada esa Vayamos Por este camino No Por el otro Me da alto miedo esto ¿Pero por qué quiere venir acá? Porque Puede haber algo Que nos está esperando ¿Eh? Para Nacho Es un solo lugar vacío Pero puede haber Como una Como una entrada Algo así Secreta ¿Opa? ¿Opa? Agorihualo Hay que agorihuala ¿A dónde? ¿Opa? Esto es nuevo Hay que verla Hay que investigar Donde estuvimos Ahí Ven Por aquí ¿Cómo viste esto? Puede haber Como una habitación Por aquí A ver por acá Enfrente Puede haber algo A ver Investigar En todos los lados ¿Puedo ver Esta puerta? No Chima no la puedo destruir Pero Algo tenemos Que Irnos A usar Pero Nacho ¿Por qué quiere venir A este lugar Solos nos perdemos? No Hay que Investigar ¿Por qué Por qué no apareció Esta huella Escrita? Puede haber Una razón ¿Eh? Puede haber Una razón Que estuvimos Allá ¿Qué te pasa? Agustate ¿Qué? Vamos a ir a otro Mundo de zombis Porque Esto está returbio Mala vida Está returbio Pero bueno Espero que vosotros Les haya gustado Dejen like Suscríbanse A mi canal Y adiós Gracias Gracias.